Y en otras noticias no más afortunadas, un hombre de 38 años, originario de Casas Grandes en Chihuahua, falleció en los patios del Hospital General de Guaymas, Sonora, en el patio, donde tenía cinco días en espera de atención médica que le negaron por carecer de servicios médicos y de dinero en efectivo. José Sánchez Carrasco llegó al puerto en días pasados, sin embargo, debido a que se deshidrató tras de ambular bajo los rayos del sol sufrió un cuadro agudo de desnutrición y aunque se presentó a solicitar atención al Hospital General, se le negó y murió en el sitio. Debe señalarse que Sánchez Carrasco fue atendido en días pasados, sin embargo, al conocer que no contaba con algún programa de seguridad social y que no tenía dinero, se le pidió que se retirara. Gracias. 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 Gracias.